Lección 4. 100 frases básicas. De nada, de nada. Por favor, por favor, por favor. Hola, hola, hola. Buenos días, buenos días, buenos días. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Adiós, 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 nos vemos, hasta luego, nos vemos, hasta luego, hasta pronto, hasta pronto, hasta pronto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, gracias, ¿y tú? Bien, gracias, ¿y tú? Bien, gracias, ¿y tú? todo va bien todo va bien todo bien encantado de conocerte encantado de conocerte encantado de conocerte cómo te llamas cómo te llamas cómo te llamas cuántos años tienes cuántos años tienes cuántos años tienes yo tengo 20 años yo tengo 20 años tengo 20 años de dónde eres de dónde eres yo nací en españa yo nací en españa nací en españa dónde vives dónde vives dónde vives en qué trabajas en qué trabajas en qué trabajas qué aficiones tienes qué aficiones tienes qué es esto qué es esto qué es esto cuánto es cuánto cuesta cuánto es cuánto cuesta cuánto es cuánto cuesta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué haces? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿Dónde había? ¿Había? Lo siento. Lo siento. Lo siento. Perdón. 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 Yo no entiendo. No entiendo. Yo no sé. Yo no sé. No sé. ¿Puedes repetir? ¿Puedes repetir? ¿Puedes hablar más despacio? ¿Puedes hablar más despacio? ¿Puedes hablar más despacio? ¿Cómo se dice eso? ¿Cómo se dice eso? ¿Cómo se dice eso? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? A mí me gusta. A mí me gusta. Me gusta. A mí no me gusta. A mí gusta el café? ¿Te gusta el café? A mí me encanta. A mí me encanta. Me encanta. Te quiero. Te amo. Te quiero. Te amo. Te quiero. Te amo. Yo quiero. Yo quiero. Quiero. Yo necesito. Yo necesito. Necesito. Yo creo. Yo creo. Creo. Yo espero. Yo espero. Espero. Es posible. Es posible. Es posible. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. Estás equivocado. Estás equivocado. Estás equivocado. ¿Qué te parece? ¿Qué piensas? ¿Qué te parece? ¿Qué piensas? ¿Qué te parece? ¿Qué piensas? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? Vale. 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 Claro. Por supuesto. Claro. Por supuesto. Por supuesto. Yo estoy seguro. Yo estoy seguro. Estoy seguro. Yo estoy listo. Yo estoy listo. Estoy listo. Yo tengo hambre. Yo tengo hambre. Tengo hambre. Yo tengo sed. Yo tengo sed. Tengo sed. Ven aquí. Ven aquí. Ven. Pasa. Entra. Pasa. Entra. Pasa. Entra. Siéntate. 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 Mira. 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 Escucha. 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 Espera. 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 Un momento, por favor. Un momento, por favor. Un momento, por favor. No te preocupes. No te preocupes. Silencio. Cállate. Silencio. Cállate. Silencio. Cállate. No te muevas. No te muevas. No te muevas. Ten cuidado. Ten cuidado. Ten cuidado. Alto. 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 Fuera. 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 Date prisa. Date prisa. Date prisa. Ayuda ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? ¿Puedo ayudarte? está prohibido, está prohibido, está prohibido, no se puede, no se puede, no se puede, no funciona, no funciona, no funciona, no molestar, no molestar, no molestar, no tocar, no tocar, no importa, no importa, no importa, no me importa, no me importa, qué pena, qué pena, qué suerte, qué suerte, ¡Qué suerte! ¡Diviértete! 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 ¡Salud! 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 ¡Que aproveche! ¡Que aproveche! ¡Buen viaje! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz navidad! ¡Feliz navidad! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Igualmente! ¡Igualmente! ¡Buena suerte! ¡Buena suerte! ¡Buena suerte! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡No olvides suscribirte! ¡No dimenticare de iscriverti!